¿Qué es el Estado en el pasado? 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 El primer problema es sensibilizar a la población para que nos ayude a la georreferenciación de todo el perímetro, porque son 25 mil hectáreas en promedio. Y entonces es un recorrido muy grande y costoso. Si la mano de obra lo pusieran las comunidades nativas haciendo las trochas de su perímetro y que ellos conocen sus colindantes, que no haya problema entre los colindantes que firmen un acta, que estamos yendo bien por el perímetro, eso nos ayudaría mucho porque es costosísimo hacer la georreferentación de un área inmenso. Gracias. 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 Gracias.